Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en el ser vendedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Sí, somos argentinas Sí Pase lo que pase, gobierne quien gobierne Igual cuidado con cantar el himno porque parece que vas presa Vas presa, me la siento mucho, cantaste el himno, no me estabas sentada cuando cantabas el himno En la vereda No molesta, a la carcel A la carcel Todo lo que pasó ayer, sí, mejor vamos a Nueva York Mejor en Nueva York, somos más felices Tenemos menos dinero en Nueva York incluso Muchísimo menos No sé, igual ahora con la inflación todo se está acomodando Y no sé si no son los mismos precios que en Nueva York El, por ejemplo, el índice palta ¿Cómo viene el índice palta? Mal Milky, ¿no? Milky, ¿estamos? Un palo Lo mismo que el alquiler Cada una Lo mismo que el alquiler Hasta es un suspiro, tres por mil Sí Estábamos haciendo cuentas con marido ayer, a ver si podemos Comprar una palta Poner un árbol de palta En una maceta ¿Sabes lo que pasa con el árbol de palta? Y esto inicia una conversación Y esto inicia una conversación que no termina más Es terrible lo que yo te voy a decir ¿Qué pasa? La palta da palta como a los cuatro años Siete años me dijo un muchacho amigo Bueno, qué fe que se tienen ¿Y? ¿Nosotros como pareja? Sí Y esto es lo peor de todo, Dani Aparentemente tiene que tener otro árbol de palta cerca Amiguito Amiguito Para que pase algo Te lo juro que llame la gente al 1140 La gente que sabe todo Que explique lo del tema árbol palta Son como esos árboles de palmeras Bueno, las palmeras Que tardan un montón en crecer Veinte años creo son Bueno No se puede tener un sueño en este equipo de mierda Uno le dice que es mucha fe El otro no sé qué No, a mí hace planes de acá siete años ¿Qué te hacés enano si hasta ayer eras catalana? Bueno No se sabe dónde es Ayer fui catalana un tiempo que me emocioné Pero ahora ya Soy argentina La vieja es la alegría y la paz mental que me da Ay, chiqui, gracias Te amamos Te amamos Mi novio Diego Spencer tenía Árbol de palta en Pompeya Vivía con la abuela Siempre con empresarios Yo Sí Pendejo sin un peso todo Vivía con la abuela ya es directamente No, no, no No, no Quiero saber todo Vivía con la abuela a qué edad Por qué Qué tal la abuela Conta todo A los 30 y pico ¿Cuándo era su novio? ¿Cuándo era su novio? ¿Cuándo era mi novio? ¿Pero en qué año, amor? Sí, en los 2000 Y yo en esa época no comía palta Y siempre me ofrecía Che, se me caen, se me pudren No Y yo después Y siempre No sé por qué no comía palta No comía mucho tampoco Nada en esa época Ah Y cuando probé la palta Por primera vez Lo primero que pensé Es todas las palta Que no le comía a Diego Claro El chico tiene razón Con lo de los 20 años ¿Qué? Y Male tiene razón Con lo que tiene que tener Un hermanito Viste, tiene que tener un amiguito Oh, el amiguito me encantó No, es terrible El amiguito Es imposible ¿Dónde vas a tener? Hola vieja Hace el día Hasta 8.50 cada palta No, ¿Dónde? Día Hola Male Soy uruguaya Y comí palta Al fin ¿Qué habla? Que llame más En el día Ojo porque son Aceitunas pasadas También eso Al tamaño de la palta 2.500 pesos Un yogur ¿En el día? No, acá en el Express En el Express No, es que el Express Es un hijo de puta No vayas más Me da seguridad a mí No, no Hay que hacer otro tipo de Hay algo de confianza Hay confianza en el Carrefour Express Lo dijimos No, no, no No, no No, no En la confianza En la confianza En el Carrefour Express Es francés Es Express Están en todas partes Punto A Tengo una ¿Qué? 20 metros de mi casa Tiene muy poco producto Muy poco producto Es como otro día Es medio Día está mejor que Carrefour Express Lo dije ¿Yo te bajaste mal? Qué fácil Yo soy fan del chino de acá al lado Tiene papax Tiene todo tipo No, el chino de acá al lado es especial Tiene marcas que no conoce nadie Es raro Es como ir a estar en un free shop Con marcas que no conoces Como un viaje a otro país Vengan al chino De la calle Medrano Y Umahuaca Porque realmente es un viaje a otro lado Y bueno ¿Sabes qué? Fui hace poco a uno No voy a nombrar porque me cae muy mal Ah El del mercado de la C Que no es el que nombramos Tapa la marca El que yo te conozco Ah Sí Es bueno Perdón, es bueno Yo sé que está mal decirlo Pero es bueno Entrás y te dan ganas de comprar todo Sí ¿Por qué no puedo? ¿Qué es CQC? ¿Que no puedo decir marcas? No, porque viste El dueño de ese supermercado Es medio nefasto Ah, perfecto Es el último que te doy Danila Yo no comparto mate Vieja ¿Cómo te lo tengo que decir? Estás compartiéndote Dani yo tengo mate Pero bueno Ella está tomando terere Que es una cosa Que para el verano está mejor Pero ¿Vos viste lo raro que está cebando? Danila ¿Qué hace? Poquito, poquito, poquito Te da Te da poquito Ojo, vale Que los de la francesa Te van a sacar el canje con Tex Sí, es un... No Ah ¿Vos tenías eso? Yo tengo un canje con Tex Que tengo que cuidar muchísimo Y quiero mandarle un saludo Especialísimo A la gente de Carrefour ¿Eso continúa? No, pero La onda continúa La onda no termina Pasa que Tex No está en Carrefour Express Está en Carrefour Grande Claro, hiper, hipermercado Qué lindo cuando renovás Renovás canje Sí, ojalá Chiquillo Me desilusionaste No poniendo el tema de Wanda La apertura Ah, la verdad Lo vamos a poner en la maricoteca Dijo que Milley es hermoso también Ah, lo vamos a poner en la maricoteca Está muy kirchnerista Muy politizado, chiquillo Hoy me peleé con una persona en la calle Hoy te peleaste con alguien Ay, Daniela No sé si está el horno para bollo Sé cuidado Y ayer me hablé con una persona en el colectivo Estaba muy picada la calle Sí, está muy picada Sí, Dani Te van a pegar una piña ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cuál crees de cuenta primero? ¿La del bondi o la de hoy? La mejor La del bondi fue particularmente molesta Oh Porque no tuvo que ver con política Oh Pero Pero estaba subyacente Esta persona votó a Milley Porque no hay manera Bondi lleno Oh Un bondi ¿A qué horario? ¿A qué horario? Pico Horario pico Ayer cuando salí de acá ¿Tenía aire? ¿El bondi? Sí Poco O sea Bueno, pero ahí Un poco de aire había Sí Estamos las dos paradas Ella y yo La edad de ella Como nosotras Me encanta De 18 Totalmente, claro Como nosotras que es Sí, sí ¿Quién dice? Un tren 50 Sí, ahí O sea, no era una anciana Ni era un niño Es muy amplio el espectro Por decirle edad de la puta vieja esta Que no entendemos qué edad tiene No sabemos con qué ali 40 40, ok 40 40 es como nosotras Sí Bueno, dale Está ahí Dale, dale Estamos las dos paradas El bondi No te digo No estaba hasta las tetas Pero Una cantidad 6 y cuarto 6 y 20 de la tarde El bondi estaba picante Bueno 40 grados también También, también, también Dos personas sentadas Se bajan las dos Juntas Se libera un asiento completo Yo estaba a punto De hacerle un chiste A ella como Mira qué bueno Lo que pegamos Amigas de bondi Pero no Y ya Amigas de bondi Se levantan dos asientos Se levanta El mismo Un doble Se levantan las dos personas Claro Y estaban estas dos personas Que estaban por bajar Como ahí Estaba como No estaba tan fácil No era una autopista Todo complejo Sí Entonces La compañera esta Se sienta en el de afuera Que ya Ya es para darle Un tucumanazo Danila entre los ojos Y que muera Y como Entonces le digo Te pasás al de la ventana Si me siento No, yo me quiero sentar acá Bueno, Danila Vos también No, no, no Yo estoy con esta Estoy con la chica ¿Por qué? Me gustaba ese asiento Porque está bueno Aparte es una paja Ay, pero es todo una paja pasada Te tengo que poner la concha en la cara Es todo Ay, la concha en la cara Hay un tema de concha en cara Nadie pasa Nadie pasa mirando para la persona Mirá para el otro lado O el culo en la cara No, pero la concha en la cara Es otra animosidad rara Y de última Si está todo muy angosto Te parás y dejas pasar Porque aparte Ella no se iba a parar Ella hacía tipo Rodillitas máximo Y ahí Está bien Pasás Te tirás un pedo en la cara Y me hizo chao Y le digo Ay, dale Pasate un toque Como Está re lleno el bondi Había otra piba ahí No había manera de pasar Y ella me dijo Y me dice Y ahí es cuando Tengo que votar mi ley Yo soy libre Y me quiero sentar acá Me siento donde quiero Si no te voy a tomarte un taxi Me dije Oh, flaca Un montón Y me fui para el fondo ¿Y no te sentaste, Anita? No me senté Bien La banco Yo la banco ¿A quién bancas? ¿A hija de puta Que votó mi ley? No digas eso Porque no dijo Que votó mi ley Dijo ¿Vos decís la palabra Soy libre En este contexto? En este momento sí Más o menos Igual vos podrías Haberte ¿Qué harías vos? Yo le hubiese En esa situación Le hubiese intentado Que se corriera Como Y cuando veo Que ella diciendo No tengo ganas Perfecto Con mi corporalidad pequeña La molesto Paso y me siento No, después Estaba 25 minutos Sentada de lado Es hija de puta Eh, güey, ¿qué importa? No, eso no me importa Son dos hijos de puta Vieja Hoy es mi primer día de trabajo Para una persona Que vive en Miami Votó a mi ley Mi primera chamba Mi jefe vive en Miami Votó a mi ley Disfruta la vida Tenés trabajo por lo menos Y la otra pelea, Dani Hoy le acompaño a mi hermana A ver un tema de Mi hermana de Nati Le mando un beso muy grande Está escuchando seguramente En su pet shop bárbaro ¿Cómo se llama, chupi? Mendieta El pet shop Sí Por amarte Esa hora La carta Vengelo No te pierdas Lo mejor Para tu perrito Tu gatito Mendieta Por amarte Descubrí No hablé para ti La acompaño a ver un tema Que tiene que arreglar en la casa Cambiar una ventana Que se yo Y la persona del local Dice Una persona De un local de otro tema Igual largo No importa Pero no era una persona Que sabía del tema Este es importante Y entonces yo le digo No, todo lo que es tema Aberturas Vidrio Cambiar Eso es carísimo Vos eras la asesora De aberturas La acompañé Sí, sí Porque sabías del tema Porque ella también Me vino a buscar a casa Con un auto con aire También Está bien, está bien Está bien Hay gente que se va a Miami Y hay gente que va a dar una vuelta En el auto con aire Como nosotras Listo Sí Entonces la señora esta Dice Bueno, porque antes No estaba No entraba vidrio Pero ahora con este nuevo gobierno Va a haber Mucho más vidrio Va a bajar el precio Por las importaciones Y yo le dije Nada bueno va a pasar Con este gobierno Compañera Dios mío No me pongan La de los radicales Hijos de puta No, Daniela Vos estás también Vamos a decir Buscando En cada esquina La pelea No, no, no No, no Yo estoy con Daniela Gracias El programa La maca a Daniela Yo estuve en Mitis, mitis Es mitis, mitis Estás un minuto Votar a mi live vos, chiqui Yo estuve en una piscina En Cariló Con una señora Que muy orgullosa Me contaba Que todos sus hijos Se habían ido a vivir A Estados Unidos Claramente había votado A mi ley Y yo Agarré mis petates Me di media vuelta Y me fui No le iba a empezar a decir Qué pena Que sus hijos No hayan sentido El sentimiento de patria Y de hogar Que, ¿entendés? ¿Por qué me estás contando? ¿Que vos no quisiste pelear Y yo sí? Sí También Es que la que no quiera pelear Sí, porque está con Noni Está con Noni Está con Noni ¿Cómo van las chicas de Termas de Río Hondo? Perfectas Impegables Bendieta fue sponsor de Peluchín Claro El perro de Teté Que Teté se fue a Perú Escuchame Y todas mis amigas Que les mando un beso enorme Las mamitas de Peluchín ¿Cómo siguió el tema? No, nada ¿Nada? ¿Nada bueno va a pasar con las importaciones, señora? Nada bueno va a pasar con este país Compañera, le dije Compañera Le dejó la otra Compañera Compañera ¿Y qué? ¿Quedó ahí? No, fue abre y cierro Mi amana rió Y ya Dani Está muy jodidita Jodidita Jodidito está el país Bueno, la libertaria quizás se llamaba Rosa Parks No se llamaba Rosa Parks Danila, está muy comentario pelea Comentario pelea Yo en esta estoy con Danila Este programa se... ¿Qué? Te vas a llamar Julia Bebe Ay, le saca lo que dice y le toca a Danila Ah Bueno Bueno Te voy a decir algo Estoy con vos en todas estas peleas Gracias Que estás dando Gracias Pero tenés cuidado Porque la calle Está brava Hola vieja La señora del local no iba a hacer nada O sea No le compré No había peligro Lo mejor que hay que hacer Es no comprarle a los que votan la milena Seba raro Sí, yo sebo raro Pero vos de Tenerés no vas a tomar Ay, qué mala onda No, a la señora esa no le compramos nada Claro Fue como, gracias Bueno, vamos a seguir viendo Por supuesto Danila Estás muy mal llevada Pero te amo Sí Danila ¿Qué? Te está subiendo demasiado la narrativa Escuchame, estás matando gente ¿Qué querés hacer? Vamos a suele dirección No, no, no digan así No digan así Yo tengo otro problema Pero está bien A ver ¿Y pero ahora? ¿Qué? Contás, sí Ya cerramos el tema Mis peleitas de ayer y hoy Buah La jodita esta de los caras chicas Que como ayer Bueno ¿Qué? Pasa que es linda Basta con los caras chicas Lo bueno no Pasa que si vos le decís caras chicas Sí Se pierde lo importante Que es que son dólares Pero para mí era como los del Monópolis Del monópolis Y guarda Del estanciero Del estanciero Los ahorré Imagínate tú Imagínate tú cuando los ahorré yo Cuando estaba en un alumno Bueno En la época de Carlos Cambio los caras chicas A un súper buen cambio Me voy con la bolsita A pagar la jodita de emisiones Que es Ustedes saben que Ustedes saben que Ustedes saben que Sí Se la pago ¿Y cara grande cuál es? El que vale No es verdad Valen todos Es una cosa A mí me llegó también ese dato No Que te pagan unos pesos menos Por las caras chicas Voy acá porque son unos tilingos Pero Si no vas a los Estados Unidos De Norteamérica Con un cara chica Vos sabés que ¿Qué? Vale lo mismo Parece que en Uruguay también Vale lo mismo Acá también te digo Que me cambiaron Con lo mismo ¿El cara grande y el cara chica? Sí, vale lo mismo Es lo que estamos diciendo Acá no Salvo para mí A ustedes ahora están llegando las mismas cadenas de mails No, no Los mismos mensajes de Whatsapp Cuidado Cuidado Señor del país el martes Por favor Bueno, cállate Entonces, mirá el drama Me determinenla Porque es un drama de verdad A ver Cambio los caras chicas ayer Sí Páfate Voy a apagar Dios mío Por tanto, por tanto A un lugar ilegal Fuiste a hacerlo Se llamaba Cambio caras chicas Con una luz Y entré Y dije bueno Acá es bueno Con un neón Y sí, entré Decía eso Cambio caras chicas Voy hoy con la bolsita Con la platita Que se yo Mucha fila Para esperar Bueno Voy a apagar con estas Estas máquinas del futuro Dije voy a apagar acá La tarjeta con estas máquinas ¿Qué máquinas? Unos que hay para pagar las cuentas ¿El autoservicio? Sí Meto, meto, meto Chuchu, chuchu Me devuelve Parece que los nuevos no los toman Meto, vuelvo Bueno, basta ya Pongo Pongo stop Y me sale lo que pagué Ay, pero falta un montón Sigo jugando Yo me voy jugando al casino Viste cuando ponés las De verdad les digo Me imagino todo Sí Me imagino Poniendo billetes como si fuera Viste cuando ponés la moneda así Yo metía y me lo devolvía Ay, pero Bueno, meto esto A ver qué pasa Fru, fru Me devolvía Y tanta joda yo Meto, saco Esto que no pago fácil Estamos hablando No, no, no Dentro del banco En el cajero del banco Ah, ok, ok Sí No, me da más tranquilidad Saco, meto, saco Bueno, que tranquilidad Manzana Manzana En un momento Se traba Se traba Humo Humo No, no Pero Luces rojas No Retire su dinero Y yo tenía que meter la mano O sea, me daba miedo Te llamó al de seguridad No, meta señora No la va a morder Bueno, estúpida Saco la plata Chim, pam, pum, bye, bye Y no me dice No me dice Yo había metido un montón de plata Jugando a esto Te me devolvés Te devuelvo Dijo, pero yo había puesto Como un montón de plata ya No, no, no No me la tomó Bueno, señora Tendrá que hacer el reclamo ¿Qué reclamo? Le digo ¿Tú ve quién arriba? Sí Y me pregunté ¿Usted cuánto puso? No sé ¿Qué sé yo? Le digo No Y yo sabía Danila No, no No, vos no podés ir al banco sola Nunca más Pero si el banco No, chicos, la estafa No, muy bien, muy bien Sí Ah, sí, lo del banco Lo del banco, sí Yo he ido a cambios a cambiar Y el cara chica me lo cobran menos Es verdad lo que dice Vanessa Sí, pero es una cosa de una tilinguería local Porque vos vas a otros países del mundo Y nadie dice Ay, cara chica vale menos Esto es lo que quiero decir Solo en Argentina vale menos Claro En Uruguay es lo mismo Claro Bueno, yo por jugar a casino En el país donde se imprimen estos billetes Que no es la Argentina Estúpidos En el país En el país donde se imprimen estos billetes Vale lo mismo la chica que los caras grandes Igual, vos sabés que La última vez que dejé a los Estados Unidos en Norteamérica Para decir eso ¿Y en qué año, amor? Después de la tilinga soy yo Pero por favor ¿En qué año? ¿En qué año? Antes de la pandemia Sí No, es mi cumpleaños Es mi cumpleaños de 40 Voy a un H&M Gracias, Cris No, no, fue hace uno, calmate Voy a un H&M con efectivo Que es una cosa que en Estados Unidos no se usa Es regagá Es regagá Nadie ve cash Plata Y voy con un cara chica Y la que atendía el local Que era jovencísima Sí Nunca había visto el cara chica Y me dijo ¿Qué es esto? No, qué bien Y yo dije Ay, qué vieja me siento Dólares de 1970 No te puedo creer Y le preguntó ¿Viste mala que hay que decir que me tenés que irse comprando? Sí, no Y le preguntó al de al lado Y el de al lado le dijo No, sí, son más viejos Pero sí Y pasó Pero la mina se lo quedó mirando como una rareza Andan mal Andan mal los clientes No, qué mala onda Defendiendo a la patronal de Jesús Defendiendo un banco Defendiendo un banco Perdóname Cambia de dial Pero discúlpame Vos muy claramente contaste que estabas medio distraída haciendo las cosas No, que era muy gracioso el tema de que me devolvía o no me devolvía Pero cuando me dijo, ok, bye Che, che, pero si yo ya acá puse plata Bueno, a la tarde me van a mandar un mail Y yo dije, pero esto entonces significa que dependo de la buena voluntad del banco Estoy muy preocupada por esto Yo también Más o menos Pero ahora que lo cuento en voz alta me preocupé Un medio Bueno, Vanessa, yo estoy para acompañarte al banco si hace falta Bueno Yo creo que estás para ir al banco acompañada ¿Qué? Sin guaran... No hubo No me causa ninguna gracia Pero de verdad Porque no son lucas que todo el día me dicen que vieja chota Ahora si ustedes también lo van a hacer No me causa gracia Primero, el oyente fan ya se ofreció Y segundo Vos estabas jugando a las maquinitas Eso es verdad Ah, bueno, bueno, bueno Eso es verdad Puede ser que no esté rota la máquina Puede ser que los haya puesto un poco chuecos Bueno Igual ya hiciste más dinero con esto porque terminaste estafando al banco No, no, porque todavía no me dijeron Hay que ver la resolución Yo quiero saber cuánto más, más o menos, de lo que tenías dijiste que había Un 50% más Muy bien ¿Pero te lo dieron? No Pero que van a... Van a mandar un mail Un correo electrónico ¿Qué papelón? Si después descubrimos, señora, que usted puso muchísimo menos Me confundí Ah, me confundí No hay manera Vine sola, no me acompañó mi nieta Digo, ya, mi chico Mirá qué fácil Y ahí sí Y ahí sí No hay manera de chequear Parece que sí Porque yo... Pero ¿cómo es esto? Cámaras Ustedes quedan después sacan la caja de cartón que hay ahí La dan vuelta Se paran los billones Ahí medio graciosa, medio enojada Y que reparten Y dicen, che, sobró un millón Bueno, 20 será de la vieja que se confunde 200 de la otra Y se lo reparten ellos Es muy raro que pongas la guita directa y no la guita en un sobre ¿Viste? ¿Qué se paga en el autoservicio? Servicios, perdón Tarjeta Ah, la tarjeta No, podés pagar La luz, el gas Alguien que trabaje en el Santander me explique después qué hacen con esa plata Porque yo tengo... No sé cuánto habré puesto, pero algo era Eso es porque sos muy millonaria Claro No sabés qué más dinero manejás No te importa No te importa No te importa Hoy tenemos un programa, chicas Sí El último de la semana Que, ah, chalai, my brother Agárrense No estamos en la última red Ni en la anterior Ni en la anterior a esa Aún así Lo que se te ocurrió recién Lo dijimos hace cinco años 1638 en la República de Argentín Estamos en presencia de Fernando Cacurri ¿Cómo estás, Cacú? Buenas tardes Bienvenidas ¿Cómo? Porque yo no las había visto, así que las bienvengo ¿Cómo has pasado? He visto, te has ido de vacaciones a... Incansablemente Primero es Kel y después a Gesell No hay nadie que haya salido del país en este equipo La verdad que es despreciable en esta vida Y en este país Suficiente Doble viaje, ya está, listo Un montón Pero la verdad que también somos la prueba de que hay destinos bárbaros en nuestra nación Y por supuesto Frecuenté las playas del sur de Eskel De Eskel no, de Gesell Y en Eskel estuve justo antes del incendio Espero que estén controlándolo ahora Que se siga prendiendo fuego el Parque Los Alerses Es un lugar divino No Sí, durísimo Y encima le echan la culpa a las mujeres y a la gente que vive ahí Una locura total Mirá si van a encender ellos mismos Es a propósito Siempre hay un negocio inmobiliario detrás Por supuesto, ganadero Buah Cuestión Estás bien, te sentís bien Vamos con todo este año Viene con la rodilla un poco rota ¿De qué? Vení acá con unos problemas en la rodilla Como que, viste como cuando te haces Te sonás así ¡No! Bueno, entonces eso me pasaba Pero no me dolía Hasta que en un momento saltando en el mar Con mi hija Fue tipo ¡Crack, crack! Y le dije ¡Sacamos del agua, hija! Y desde ahí tuve ese dolor Y ayer en un momento jugando con mi hija Con dolor Como que se me acomodo la rodilla de nuevo Y ahora no me duele ¡Perfecto! No se precisa Bueno, creo que me auto arreglé Lo mejor Justo ahora Que Eso Que las obras sociales No se pueden pagar más Hay que dejar de tener Sí Nada mejor que Que se te acomode solo el cuerpito Perfecto Chicos, las noticias El momento de reflujo de noticias Cosas que ya sabe todo el mundo Pero se las vamos a decir de una manera mágica Hola, papá, cacurritas Ah, las cacurritas Yo tengo todo tipo de malas noticias Empecemos por eso y después levantamos Perfecto Dale Represión en las inmediaciones del Congreso Durante el debate de la ley Omnibus Hubo más de 60 heridos y múltiples detenciones Le mandamos un beso muy grande a nuestro compañero Hernán Que recibió cuatro balazos de goma Cinco balazos de goma Muy duro Y otros compañeros periodistas también Estaba circulando una lista muy larga de periodistas Que habían cavado palos Sí, como 25 Balas de goma 25 Como ya Ya no hay, digamos No hay nada, digamos En otro momento hay como Meten como unas excusas No bueno Estaban cortando el paso No permitían circular Había como unas pequeñas Escusas de mierda Cuando los gobiernos quieren reprimir Ahora ya es tipo Estás cagando a palos periodistas Que están laburando Ya no hay nada Sí, a las pibas sentadas Cantando limpo Sí, hoy Bullrich dijo Bueno, vamos a pedirle a los periodistas Que se pongan un chaleco Que los identifiquen No es que no van a evitar que repriman Sino que sea más fácil diferenciar A quién sí, a quién no Y Hernán contaba Que hubo un momento Que de un nivel de sadismo total Que estaba circulando el video De los canas circulando en moto Y ya directamente Tirando a la plaza Tirando Subidos a la vereda Sí, sí, como ya Sí, sí Tirando donde caiga, caiga Total Y la otra mala que tengo Es mercado laboral Se esperan Esperan el número más bajo De contrataciones De los últimos tres años Chico, ya sí se sube al bondi ¿Cómo no va a pelear? Pero yo te apoyo Gracias, vieja En este tren de malas noticias Bueno A ver Lo peor que podía pasar En este año Es la separación De Florvin y Luciano Castro Yo me quiero morir Es realmente No puede arrancar así el año El año no puede arrancar Con esto ¿Qué pasó? Yo aposté mucho a esta pareja ¿Qué pasó? Vi una foto de él Ah ¿Cómo, cómo? Pará Yo vi una foto de él Donde se notaba que no estaba bien ¿Estaba fingiendo? Me sigo una información De la mano con otra señorita ¿Qué viste? Castro Una carita Una carita de sonrisa forzada ¿Una carita de Ben Affleck? Sí Una Ben Affleck Una Ben Affleck ¿Junto a ella? No, él con sus hijos mal Pero se notaba que estaba Que no estaba en un buen momento él Sos como jugario pero de gestos Light to me Hay una serie muy buena Muy nueva Sí ¿Vos sabés que a casi dos años y medio De comenzar a escribir su historia de amor? ¿Qué? ¿Se arranca? Me salió naturalmente Me salió naturalmente esta poesía Flor Viña anunció la sorpresiva separación en Instagram ¿Cómo la anunció? Mira Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu Nos separamos con mucho amor y respeto Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos Aprendí muchas cosas a su lado Me enseñó un amor sano y libre Que hoy nos cuesta Pero tenemos que despedir Qué pena Escribí a la cantante en su red social Cándalar Me parece que esto empezó ¿Cuándo? Cuando empezaron a laburar juntos Que se ve que ella en su juventud Tenía una energía Más juventud se tiene 15 No, pero en su juventud tenía una energía Para el laburo que sobrepasaba la de los compañeros Que eran más de 30 y pico, cuarentones Y ahí parece que se desenamoró ¿Cómo va a ser con sus temas que son tan referenciales? ¿Qué va a decir ahora? Y el otro quiero chupar tu rey Lucho para ser tu rey Mira, te digo algo Me gusta, o sea, no quiero decir Me gusta esta separación porque es una cosa fea Pero yo creo que Flor Vigna Tiene que conseguir a alguien Más de su generación Para poder hacer todas las correteadas Ella salta mucho Va, viene Tiene mucha energía Sí Y necesita otro que le iguale un poco de energía Que la acompañe Que se ve más cansado Está cansado Está cansado Tiene que ir a sentarse en el sillón Para rompar las peladas Mientras que uno le haga saltar al otro Para mí trabajar juntos los arruinó Vos estás convencida de esto Porque lo vemos pensando, ¿sabés? Estos se separan, dije Pero por ahí hacen canciones más potentes ahora Desde el dolor Desde el dolor, claro Me gustaría verlo Más auténtica Y no me extrae que vuelva con ese Que es un novio de ella Que fue mucho tiempo No, ese ya no la constroja Es mi impeña Bueno, tiene que ver ¿Qué pasa? Bueno Un rato por ahí vuelve Chicos, más noticias Por favor Del orden de lo fundamental Como esto No tenemos nada de Wanda Nara Ay, caco Sí, yo tengo de Wanda Ah, a ver Wanda Nara cruzó súper picante a Karina Y a Bicoli en vivo Ayer, quiero decirte esto Yo aposté a que su carrera musical Se terminaba con una canción ¿Vos apostaste? ¿Conmigo aposto? Ah No, era con Kaku No, conmigo apostaste, querida ¿Mil pesos era? Sí, mil pesos Una lucas ¿Cómo era la apuesta que te acordás? Ella decía que Wanda no estaba iniciando una carrera como canón De que ella había sacado solamente un tema Y yo decía que esto era el inicio Y acá está la prueba viviente De que te he ganado ¿Se puede decir algo para las próximas apuestas de este programa? Sí En homenaje a The Mendigo Millonario Pueden ser todas de un dólar las apuestas Sí, para que suceda Pero en dólares, mil pesos Sí, tampoco Pero en dólares Bien Como el de que se han cambiado los viejos Paga, Malena No voy a pagar esto ¿Por qué? Porque cambió el año Nadie paga nada Yo pagué mi deuda Ah, sí la pagaste Sí, sí, claro La agarraste Sí, claro Bueno, bueno, Dani Fue más un cupón de descuento Pero sí me vino bien Fue un cupón de descuento, sí Bueno, habló Wanda De mil pesos A Danila Zahiel Inmortalizamos este momento ¿Sabés por qué? Yo en realidad, en general, no pago mis apuestas Que decís que cosa baja Sí, no me interesa Es algo que no Algo que no me vergüenza Algo que no me vergüenza Y algo que digo No, perdí y me arrepiento Pero esta apuesta era tan idiota Era tan obvio que cuando nada iba a iniciar una carrera musical Sí, pero estuviste muy estúpida realmente Que estuve muy estúpida Y por eso te voy a entregar Hago entrega de mil pesos Un yogur Sí No, menos Medio yogur Bueno, pecado No, no Hay yogur Es plata Es plata Es plata Perfecto Te fijás No, no me lo tires por la cara No, no Eso es un gesto No, 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 Danila Pasale Pasale el marcador A ver si son verdaderos Sí Ese marcador ¿No lo tenés? No tengo ese marcador que tienen en las cuerdas Bueno, la cosa es que en plena promoción de su segunda canción Que es Obillo va a pegar Que es El bicho te va a atrapar Lo vamos a disfrutar de la maricoteca ¿Qué bicho se refiere? Puede ser que se refiere a las drogas Ah, pero puede ser el Obillo Dupé Que está en Brasil Que si se te mete en una herida Callate Yo siempre tengo que ir contando una cosa cabrosa No, yo tengo una cosa rara acá en la pierna ¿Se te metió un bicho? ¿Bicho Dupé? A ver Es una picadura Tiene una cosa rara Le está perdiendo la pierna, Vanessa Llámen a un médico Que acá no hay prepagas No hay prepagas Bueno, se refirió a Karina y a Bicoli Y dijo lo siguiente A ver Pero hay imágenes de un beso en una noche Tenés la memoria frágil ¿Quién habla? Karina te saluda ¿Cómo estás? Ah, Karina Que le encanta darme con un palo siempre No, Karina La verdad que Lo que pasa es que vos tenés muchos que te chupan las medias Entonces por ahí Yo soy más frontal No, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta que seas O sea, me encanta que seas frontal Así que ahora podemos hablar frontal Cuando hablas sola en el programa Y yo no puedo contestar Me atraganto Ay, bueno No te la puedo devolver Pero escribime cuando sea así Wanda, escribime No tengo tu contacto Si no te mandaría la mierda cada un minuto Ay, está bien Está bien A mí me cuesta mucho no quererla, Wanda Me parece Ay, perdón Me pasó lo mismo Es como muy Siempre logra hacer algo de lo que todos hablamos No le importa nada Es muy difícil no quererla Es bueno en los medios Deberíamos tener cada uno A mí no se pone de ministra Gracias, chicos Me tengo que ir De política Gracias Gracias, Wanda Te agradezco que te hayas parado Hablar con nosotros No, no, no Yo de política Quiero lo mejor para mi país Por eso, digo Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos Así que disfrutemos Para que no dejemos de que Lo hace para ser polémica Deberíamos tener cada una Nuestra permitida Liberal 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 Sí, liberal permitido Yo no preciso Ni uno, ni uno Ni uno Ni uno No, Wanda Yo hago muchos esfuerzos Por odiarla Wanda Es imposible Ay, es re difícil Yo creo que Wanda 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 Tipo, a mí me cuesta odiar a Calamaro Por ejemplo Y ese sí que es bien facho Mirá, bueno Esto permitido Anotate Me anotó Yo voy a anotarme un Wanda Yo tengo a Pichetto ¿Te gusta Pichetto? Ya estoy enojado Dejen de hablar pelotudece Claro, claro, claro Ayer se enojó Viste que dijo Dice En primer lugar no aplaudan Porque no hay necesidad de aplaudir Y en segundo lugar Y empiezan a aplaudir Aplaudan Dejen de ser pelotudeces Esto no es una fiesta Me gustó un momento que dijo Está hablando cualquier persona acá Hace 30 años que estoy en el Congreso Y estaba Esto es realmente Como diciendo Es el peor momento del Congreso Habla mi prima Mi perro El chabón de la esquina Eso es a Lilia Que le quiso decir A todos los que están hablando Que van y hablan Y dicen Cada uno dice Se sientan a hablar De sus sentimientos realmente Porque no se sabe De qué están hablando exactamente Entonces la gente se siente y dice Yo creo Si se sabe de qué están hablando Cada uno va por su problema Bueno, pero No es el No es el espacio No es el espacio Para hablar de su problema Dijo eso Dice Acá antes hablaba El que sabía Al tema Claro Se puso medio Confesionario de la Norma Sí Es medio confesionario de la Norma A mí me parece Que no estuvo bueno ¿Qué pasó con Lilia? Lo de Male ¿Con quién? ¿Qué dijo Lilia Lemoyne? Que ella no podía caminar por la calle Que en algunos Medio confuso Que en algunos lugares sí Que en otros no Y que entonces Como era Que entonces Que se le precisaba Un protocolo de seguridad Porque ella Por el Congreso No podía caminar En el medio de la manifestación Claro Sí, claro Te lo ganaste Te lo ganaste mamita Y después dijo Está con un problema En la peluca esa mujer Sí ¿Ah sí? Sí, hay unos misterios ¿Inside o outside? Both sides Pero hay unos misterios Del tipo Uh, mami Ya mismo Un relax Te lo digo Por propia experiencia Vos sabés que Hay un tema de mordiscones También que empiezan Sí Ah ¿Eso qué les pasa? Que ellos quieren Caminar Por una manifestación Yo no quiero caminar Por una manifestación Violenta ¿Por qué quieren ellos? Que justo son los culpables De esa manifestación No se entiende En mi época Cuando yo entré Como diputado nacional En el año 93 Yo hablé En el segundo año Claro Dos años Tardón a hablar Y por orden Del presidente del bloque Y había disciplina Sí, sí, sí Había disciplina Yo también Pichetto Pichetto me parece Mal Mal Bueno, pero es facho Acá están Claro, claro Están todos mal Están todos simpáticos Como Calamaro Calamaro es terrible Quiere matar toros En su casa Y comérselos vivos Y bueno Pero la verdad Que coincido Con esta narrativa La rea Que tiene Pichetto acá Que se aprendan Tomen sopa Todo eso A mí me gusta Ahí está Ahí está ¿Ves? No, no, no Calamaro no me gusta Che, habló la supuesta amante De Daniel Osvaldo, eh Perdón, perdón 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 ¿Por qué amante? ¿Está casado? No sé Ahora nos vamos a enterar La última novia ¿Cuál fue? Porque estoy perdida Sandra Ballesteros Espera, perdón La de No, no Ballester La de C5N ¿Dani Ballester? Sí Sí, Danila Se está enterando Danila Y la cara que pone En el chisme Es fabulosa Porque abre la boca Y las ojos Sí, quedó patitiesa Ah, esta es la oficial Patitiesa, nina Danila Yo la verdad Muy decepcionada De Dani Porque Osvaldo Tiene que tener La letra escarlata Eh Impregnada en el pecho Y nadie debería tocarlo Pero bueno Siguen Y dale Y dale Y dale Otra cosa escarlata Debe tener Porque la verdad Que realmente Estuvimos metidos De chico Debe tener Como diría Chusa Pija de oro Sí, sí Yo sé Pero Danila Abandonó 25 hijos Cuánta pija de oro 25 hijos Pero hoy Vos han visto Como son las minas No es narrativa Chicas Vieron como son las minas La supuesta amante De Daniel Igual Yo Dudo Dudo de que Dani Ballester sea la novia No, ha salido foto Danila Hay pruebas Yo dudo, dudo Creo que hasta lo dijimos En este espacio Tengo la idea No, no Yo estoy muy sorprendida Bueno ¿Vos Danila ¿Gustás de él? No Ah Pero gustó de ella Pero respetabas A Dani Ballesteros Dani Ballesteros Una periodista Compañera La supuesta amante Daniel Osvaldo Filtró tremendos audios Del ex futbolista Subidos de tono Bien A ver Primer audio Se está En casa A ver Todo un traguito Y toda la onda Sigo toda la onda Voz de onda Eso es el audio No, el audio no Yo vivo en la escalera Lo habrá mandado querido Porque esto es una pavada Eso es toda la onda Florencia aseguro Que tuvo relaciones virtuales No es Yo también Virtuales No caí en la nadie Tuvo relaciones virtuales Yo también Con el momento de relaciones virtuales En mi imaginación No, ni en eso Es cuando te mostras el culo En la cámara Igual No sé Es media la cámara Acá está La relaciones virtuales Con el cantante En medio de su romance Con Daniela Ballesteros Ahí está No nos conocíamos Qué desprolijo Daniel y Daniel no iban Qué desprolijo No nos conocíamos No nos conocemos en persona Pero sí hablamos por redes Hace un tiempito En pandemia también Estuvimos mensajeándonos Creo que fue cuando Él estaba con Jimena Barón Qué mal Manda a Ine La foto En Instagram Oficializando su relación Daniel Ballesteros Y Daniel Osvaldo Quizás Ella logró que él cambie No sé Daniela Pegarle una cachetada Por lo que acaba de decir Está prohibido decir eso En este espacio feminista Y Perdón Ya casi Estamos viendo una foto Estamos viendo la foto Que apretan Dolorosísima Bueno, ¿tengo buenas noticias? Sí Porque siguen Las marchas En febrero ¿Qué? Una alegría En San Fernando Ni un derecho Menos Este 5 de febrero Se conmemora El fallecimiento De la referente De la comunidad LGTBIQ+, Loana Berkins Y dos días antes El sábado 3 Se realizará La tercera Marcha del Orgullo En San Fernando Que va a reunir Organizaciones Y referentes De colectivo En una movilización Que irá desde Escuchen Marica No Marica Tomen nota Desde Plaza Canal Caldall Desde Plaza Caldall Hasta Plaza Mitra A partir de las 18 horas Y la concentración Será en el espacio público De Colón Y Constitución Esquina En Colón Esquina Constitución Nos vemos ahí Tengo otra cosa A ver Gladys Florimontiens Se refirió A los dichos De Florencia Peña En la ceremonia De los premios Carlos Premios Carlos Que cosa que me cago Me gusta Los premios Carlos Los premios Pardo Los premios Pardo Que dicen ahora Ustedes están pensando mal Como yo Yo pensé De Pardo De que Pardo Hay un empresario Que se llama Pardo Y prestó el teatro Para hacer los premios Pero yo dije también ¿Cómo le van a poner Pardo? Entendés Era de un empresario Que genera confusión Sí Doble sentido Hay un tema Con los apellidos Que la gente va a fondo Cambiate el apellido No Danila no No Como Yo tenía una amiga Esto lo he contado En este espacio Sí Cámbiate todo Si te canta Pero Pardo No es para cambiárselo Mirá Mirá como Pardo El hombre Diciendo mis premios Y todo Jajá Pardo Vos tenés que tener Un apellido Que sirva para todo Por ejemplo Tanto para ser una estrella Como para tener un local Como para tener un emprendimiento Si no sirve para todo Hay que cambiarlo Danila es una liberal Hablando Bueno ¿Quieres ser tu propio jefe? Bueno Las cosas es que Florencia Peña Compañera Cuando agradeció No sé si el audio Es de lo que dijo Gladys Flormonti Pero si no Leo acá En Champichu Gladys Flormonti Se encuentra muy feliz Y agradecida Luego de que En la última gala De los premios Carlos Carlos Que reconocen Lo mejor de la temporada De Villa Carlos Paz Fue elegida Como mejor actriz Por su trabajo En la obra Locas de Remate En una reciente nota Para intrusos Lo vi A O Vivo La actriz La actriz La actriz Habló de la importancia De este reconocimiento Para su carrera Y se refirió A los dichos En el escenario De Florencia Peña Quien Tras recibir El Carlos de Oro Por la obra Mamma mia Se despachó Todos le parece Que somos Cristina Ojalá 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 Quien más quisiera Pero te das cuenta Que lo que El insulto De Papito Por favor Parecía Cristina Aquí Acá la tiene El veneno Acá Que no habló Se la pasan Escuchando radio Se la pasan Escuchando programas Se la pasan Viendo películas De gente Que no pida de nada Y después Se rasgan la vestidura Por la chiquita Que la discográfica No le deja hablar Por favor A mi no Emilia Mernese Por favor Dale En fin No había necesidad Hay gente Que se está cagando De hambre Y hay gente No en este contexto Viste Cada uno es dueño De decir lo que quiere Entendés Pero me parece Que hoy estamos En un momento Donde lo estamos Remando todo Hay gente Que no No come ¿Entendés? Hay que darle Más importancia En la salud En la salud Obvio Que nosotros Necesitamos también Pero hay otra cosa Más importante La salud La gente Que se está cagando De hambre El trabajo Yo la entiendo La apoyo también En algunas Pero yo Por ejemplo Yo no lo hubiese dicho En un premio Yo creo que hay que Festejar El premio ¿Por qué? Cuando vos me preguntás Entonces yo te lo digo Pero bueno Cada uno Es libertad Ah claro Se les arma una mezcolanza Claro Porque la libertad Es la libertad Pero la libertad Esa no me gusta Entonces ¿En qué quedamos? A ver Vamos a prender la máquina En este momento Un preciso momento Bueno bebé No necesitas este programa Y deberías alejarte Como sucede Con todo lo que más Te gusta en la vida Rapidito Vamos a desmenuzar A destrozar Una cosa muy violenta Pero necesaria Porque cuando Sin justicia No hay paz Danila No claro que no Y aparte que el monopolio De la violencia ¿Por qué tienen que ser de ellos? Y el del odio ¿Por qué tienen que ser de ellos? ¿Tú no has ganado odiar? Querido Además Esto que suena Motosierra Yo la aprendo hace un montón No se van a quedar Ni con la palabra Libertad Ni con el elemento Motosierra Perfecto No da para ese picheto No aplaudan Si aplaudan Si aplaudan Vamos a empezar tirando Por supuesto A Lemoyme No soy yo Nadie dice Lemoyme Y me encanta Por un montón Infinitas de razones Pero también estuvo Con una Con la cara tapada En un Medio estilo Quebracho Tirándole piedras A los de C5M Ella Ella misma Hermoso Así que con una remera De amarilla De Cosplayer Claro Medio cosplayer Quebracho Si La verdad que si Vamos a tirar por supuesto A la ridícula Impresentable Papelorera de Sandra Peto Velo Que se sentó En una sillita improvisada Con un atril improvisado A recibir A gente que después No recibió Porque no se dieron Las condiciones Que dijo Si son Si tienen hambre Vengan Si y se sentó Y anoto en esta listita Que pelotuda Mamadera Pensó que iba a haber Cinco personas ella Si Vamos a tirar también A los Danis Ballester y Osvaldo Porque la verdad Me hace daño Pero no me gusta nada De lo que está pasando Cayó Dani Ese hombre está manchado Ese hombre está marcado Nadie puede tocarlo Háganme caso Vamos a tirar también A Justin Timberlake Porque sigue jodiendo Con Britney Spears Y ahora en un show Dijo Yo no le voy a pedir Perdón a nadie Ay que atrevida Que jueguen esas tetas De una vez Si A Pato Bull Ya que tiraron Esto todos los viernes Todos los viernes Esta semana Porque dijo Que los periodistas Tienen que ir Mejor señalizados Para que no les repriman Y después porque dijo Que hay que ponerse Un Fluo Sombrero fluo No me mate Y va porque dijo Si ellos se cansan Y no vienen más Para nosotros mejor Es lo que están tratando De hacer Por eso Hay que vulgarizar Y seguir yendo Compañeritas Amar Zuckerberg Que dijo Lamento todo lo que han pasado Fue huestorado Por los senadores De Estados Unidos Se disculpó Con las familias De las víctimas De abuso infantil Que sufrieron En las redes sociales No está resuelto El tema Del chat de Facebook La gente se sigue Pasando de rosca Hay audio de esto Pero está en inglés No chicos no Dejen Ah muy arriba Muy arriba Me preguntarles esto Hay familias de víctimas Aquí hoy ¿Has lo desculpado A las víctimas? ¿Quién quiere algo de amor? A la mar Le preguntan Le pediste perdón A las víctimas Y Marzuka Se quedó callado Perfecto ¿Alguien tiene alguien más Para tirar? A Benigas Lynch A Bertie Sí también Todos los viernes Ahora dijo La justicia social Es lo más injusto Del mundo Claro Porque sacarla Al que tiene lo suyo Para darse Al que no se lo merece Hay personas de mierda Van malos Todos son malos de Disney Son villanos de Disney Ya directamente Bueno che No se vayan Que el programa de hoy Explota 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 Furia BB Estamos aquí Para que creas En vos misma Tenés razón Salvo En todo lo que pensás Que está realmente equivocado Saco tema Saco tema 4066-0000 Yo dije picheto Porque la verdad Que me parece Es un abuelo Cascarrabia Quizás mi futuro Claro Te sentís un poco Identificada Ladra el toque Se parece un poco Al psicoanalista Que nos visitaba El año pasado Puede ser El doctor Rivar A mi me pasa Que por ejemplo Calamaro Además de Facho Siento que está Corrido en muchísimos sentidos Como que está un poco loco Y me da risa Calamaro Si Les recomiendo Que lo sigan en Instagram Que se filma hablando Si Con la cámara acá Y estamos aquí No se que Y la verdad que es Un loco Si Que Me da risa Y da Y suma un poco De fanfarronería Claro Que lo hace peor Más irritante Porque como Como vas a ser tan fanfarrote Estás completamente loco Pero Estás totalmente Out of a picture O sea Claro Además de que Por supuesto Yo escuché Toda mi adolescencia Pero Está todo mal Lo que dice De pe a pa Todo Misógino Facho Por ahí que todo sea Esta inmigración Un personaje Quienza mal Respecto de todos los temas Claro Ya Giorgio Entendés que también Giorgio era muy facho Y a mi me da una risa bárbara Es terrible Bueno está He dado tu permitido Tengo varios O sea es un desastre ¿Qué más? Este no es necesariamente ideológico Pero la china Es mi villana favorita De todo el tiempo Claro que sí A mi me pasa Con el actor Martin Seffeld Sí Claro Que él piensa súper mal Pero él es un simulador Y yo ahí Difícil No me pasa lo mismo No me pasa lo mismo con Peretti Te estaba por decir Peretti Pero también es como Peretti también Pasa que Peretti es más Como no es que tiene Un posicionamiento tan fuerte O sea creo que Seffeld Es como soy de derecha Claro Peretti más Voy llegando por tibieza A lugares rarísimos Sí Pero bueno Es peor creo No sé qué es peor Es una película que sucede En Bruselas Epa Y ahora Furia de Gran Hermano Por ejemplo Ah no sé No sé nada de Gran Hermano Che no sabemos nada Furia es la que se Recontraputeó ayer Que debe ser la primera vez Que lo putean a Del Moro Que lo putean a un conductor Que si no me callan No me calles Y el otro dijo Me está desautorizando Ah O sea se pudrió No sé qué tan armado Estaría o no Pero Por fin Para mí Un poco armado Porque dos días antes Del Moro decía Che chicos póngale pimienta Porque esto se va a la vez Entró a la casa No sé mucho De los participantes Pero sé que entró a la casa Digo chicos Vamos a levantar Yo les charlo Y ustedes no me contestan Que horrible Esa es una charla De producción Después No vuelve El programa principal Y a los dos días Estás chiquita Revolviendo sillas Claro Hablando de actores Brandoni Para mí Brandoni Es el mejor actor argentino No lo digas Para mí es el mejor actor argentino Y ahora Viste la serie nueva Está bien Nada Sí A mí no me gustó mucho Pero A mí me gustó la historia Pero Volviendo a Gran Hermano El que generaba Ese irritante Y magnético Era Alfa Que sí me generaba Ah no Pero yo no lo quería No no lo quiero Pero no puedo dejar de ver A ver qué dice O qué ración No soporto Yo si tengo que elegir uno Que es el comandante Ah también El comandante Ricardo Ford Lo dije Claro Ah bueno Sí Y Wanda Lara Y Wanda Lara Yo la dije antes A ver Qué dice la gente Susana Susana es la tía puta Sí Y Francela También piensa mal ¿No? Ah sí Pero lo amo Sí Yo también lo amo A Francela Lo amo bastante Realmente Quiero Verlo Sí Quiero verlo Casero Vieja Casero Ah casero No lo tolero No pero casero ya No me da Por ejemplo Que decíamos Feynman A mí Feynman me da ternura Por momentos Ternura en la palabra Como que lo miro Que se ríe Que se tienta Se tienta Feynman Y yo digo Ay se tienta Edu ¿Entendés Edu? Vos quedaste caliente Vos quedaste caliente Caliente Van a ser 10 años De móvil No ya fueron Ya pasó Era el año pasado Era el año pasado Creo ¿Puede ser que hiciste Mímica de Pete A un micrófono? Sí Se había estirado mucho La nota estaba aburrida Y llegué a ese límite Pero te quiero decir Ese bar del centro No existe más Ah Era bárbaro Me revancaron los mozos Ese día Y con casero no me pasa No lo miro Y me da ternura No yo le quiero cagar a piña Claro No yo no O sea no coincido nada Con lo que dice Ni como lo dice Es con el casero del pasado Pero claro El casero del pasado Me hizo tan feliz Que como me resulta Muy difícil rechazarlo Del todo ahora Claro Viejas Mi permitido Facho es Brandoni Claro Te entiendo vieja Me pasa algo también Esto nadie en la mesa Me va a acompañar El programa no me acompaña Estoy segura No sabes Me pasa con la Sole Algo No a mi me pasan cosas Con la Sole Como que siento que Es una mujer que ha pasado por todo Es una mujer que ha sido Ampliamente Maltratada En so many levels Sí Y es una estrella del folclore Y no sé Yo siento algo con ella especial Sí Porque alguien maltratado No tendría que tener más conciencia De lo que iba a estar ahí No porque tiene la piel de lagarto Que tuvo para sobrevivir Tuvo que ponerse piel de lagarto Desde los 12 Sí Y ella un día contó Que el primer beso Se lo dio Con un viejo sin dientes En una En una doma En una doma Te abusaron Vieja no es Que te viste el primer beso Entonces Viste ya Hay algo ahí que arrancó Muy torcido Sí Muy torcido Y Bueno y aparte Empatía Empatía te genera No y aparte A mi hay algo de folclore Y la patria Que bueno Claro Que va a ser Chicas Furia votó a mi lady Todo mal No sabemos nada Me confundo cuando dicen así Sí no hablen de la chica De esta Furia Furia somos nosotros ¿Qué? Cuño chicos Cuño Es mi permitido facho ¿Cuño Libarona? ¿Cuño Libarona? Ah Cuño El no El que hace cosas Que un día es nazi El otro día es mega peronista Ah sí A mí también me cae bien Que vuelva la dictadura Que no se sabe Siempre es muy exacerbado ¿Vieron? La inclinación política Es ranchela Sí que pena Y es lo que estamos Dudando Por lo cual no ¿Pero dijo abiertamente Que votó a mi lady? No Pero sé que Pero es abiertamente Anti peronista Mi novio imaginario Manes Habló muy bien El otro día No sé si lo vieron Sí Porque bueno Ahora es compañero Un poquito los gritos de más Pero ahora es compañero ¿Cómo que es compañero? Lo logré yo Danila Lo logré yo Te felicito mucho De viajar realmente Hizo toda una perfo Las telas Sí Ojalá ¿De qué? ¿De indignado con el DNU? Sí Perdón Forchi bachó Forchi el tambor Bachi forchu tambor Bateó forchi el tambor Pero ¿Es diputado? Ah no sabía Todos son diputados Todo el país Sí, sí, sí Tienen un poco Lidia Tienen la alegría Para ahí Bajan todos los personajes Y se sientan Por eso Pichetto dice Bueno Habla acá Habla cualquiera Tiene razón Me pasa Me pasa algo parecido Con Suar Sí Que antes era como Bueno Un empresario exitoso Un empresario exitoso Que pensaba mal Igual no se hacía reír Igual veía todos sus productos Estoy defendiendo sus productos En este espacio Hace años sin parar Pero últimamente Lo vi posicionarse muy bien Respecto de La ley ómnibus Por ejemplo Pero decían Mirá este muchacho Hablaba del corrido Muy bien Es generista Sí Ahora es compañero Porque les tocaron el bolsillo No sé si vale Te banco con la Sole Igual Yo a veces Con vos tengo dudas Sobre cómo pensás La televisión argentina Porque Yo me voy a olvidar Del episodio de Furia Bebé En que vos barriás Al zorro Lo odia el zorro El zorro no es la televisión argentina Claro Es una lata No digas así Es una lata Pero no te pongas así Lo que pasa es que Sole provida ¿Eh? Sí Sí Por eso Pero la consigna es Pachos Sí, sí, claro Claro, claro Sácamelo el zorro Que es una mierda Lo que pasa es que Está arraigado en la televisión argentina Porque hace 60 años lo dan Es una mierda Y siempre le va bien Pará Pero lo viste entero Me parece una verga En un bote En el fondo del mar Lo viste entero He visto muchísimo No, tiene un trafondo social Interesante Yo vivía con un trafondo social Yo cuando era niña Tenía un hermano varón Vi todas esas mierdas Eso, el chavo Todos unos contenidos Ah, el chavo también te da escozor No No, es una verga El chavo Se mete con toda, con todos Tampoco me gustan los Simpsons Quiero decir Se califican como fachos Pero amo a Chano Y a Esme Y a Esme Y a Esme Pero Esme es compañera Esme ahora es compañera ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? Felicito muchísimo a Milei Mucho lo felicito Mucho, mucho Yo el único facho que banco Que lo miro con cariño Es a... Con Jorge Corona Y es gorda Ay, pero que gracioso también Vale, vos no querés a Franchela Porque te lo chupoñaste Ya lo sabemos Sí Sí No revivan historias No basta con esto Todos los años Siga a casa y se hace Es compañero Mega compañero Y tiene muchas cosas Para cuestionar Pero Samid es muy Ah, sí Es muy magnético Es el mejor tuitero además Sí Yo en Camis Cuando hablamos de Guerrero Hermano Y mencionamos a Furia Le decimos Furia Bebé No sé nada De Gran Hermano Chicos, no vemos nada Es impresionante lo que pasó Me aburre el programa Yo estoy con la Disblah en Suiza Muy bien Me gusta Me gusta que estés ahí Sí, Daniel Te voy a decir una internacional Estudiando para ir a Montevideo Te digo una internacional Joe Biden No Pero es compañero ¿Qué va a ser compañero? No ¿Qué va a ser compañero? Pero Es el presidente de Estados Unidos No puede ser compañero Nunca No importa de qué lado es Pero En algún momento yo tengo un recuerdo De que el director de esta radio Se refirió a él como Juan Domingo Biden Bueno Pero estoy leyendo de esta radio Exagera Todos estuvieron Toda la campaña Trayendo gente Al peronismo Que no era El peronismo Todo agarrado De los pelos Aparte veníamos de Trump Que Biden Llevar al lado Pero lo que me gusta de Biden Es que está medio ya Ido Sí Entonces todos los discursos Tiene alguna Que le pifia O un delirio O le pifian el nombre Que le pifian el nombre Ah eso Te gusta Salvador Dalí Directamente franquista era Bueno pero Eran todos franquistas Esa gente era toda franquista El zorro es una verga Aguante padre coraje Claro Esa es la grieta La famosa grieta Es zorro padre coraje Malena Sí que Pichot Dilapido Andrés Calamaro No al revés No al revés Dije que a pesar de todo Me habla mucho Me habla mucho en Twitter Andrés Calamaro Y me busca pelea Y yo no me lo ojo Sí Y yo no me lo ojo No me pongo contenta Hola Le respondo Con letras de canciones André lo Qué baile Que gracioso me di El otro día Con los que te peleaban a vos Que estaba yo Media copete Ahí en el príncipe Vanesa borracha En misiones Me empieza a mandar Todos los replies de Twitter Y le digo Vanesa Vos descubriste Twitter hoy Y me dice Ah estoy en pedo Ah bueno Con razón Por eso no me los están pidiendo Es el pete de Ad Vader Y permitido Un poquito Me hace reír Varasí Un poquito Ah A mitad de más A ver Varasí Ay piensa muy mal Varasí Nunca lo escuché ¿Piensa mal? No lo sé Ah sí Debe pensar mal Es de zona norte Pero es muy gracioso Le mandamos un beso No debe En caso de una persona De zona norte Muy peronista Yo tengo amigos De zona norte peronista Yo soy de zona norte peronista Bueno De capital Hablando de Varasí El jueves 8 Aparezco en su programa ¿Qué? En tribuna En tribuna Bueno no importa En chiqui Anda programa En diciembre En diciembre fui de excursión De excursión a Polka Antes que se ve ¿Puedes contar todo de esto? ¿Cómo no contaste esto? No contaste bien Desde el principio Con cortinas ¿Sola? No, no Fui acompañado por un Os invitó un director De otras radios De otras radios De otros medios Que trabaja en Polka Y dijo Che, vénganse Fuimos con dos compañeras Y Qué divertido Ay, qué divertido Medio de colegio Medio de colegio Medio de colegio todo Me encanta ¿Te hicieron esperar mucho? Sí, un poco esperar Entramos en un palacio Era enorme Claro El estudio Sí, de hecho Estaba desarmando Lo de buenos muchachos Esos, buenos chicos Estaban desarmando Todo porque ya estaba Uy, se está yendo Y vi la villa esa Que armaron ficticia También Ah, la sede de la villa No mataste ni una foto No mandaste ni una foto Tenías miedo O sea, acá de seclar Ahí te pegaban un tiro Chiqui Y te sentaron en la tribuna De balacín Sí, un frío hacía Ah, viene el aire No, ahí el aire Es fuerte Porque la gente Se pone nerviosa En los concursos De preguntas y respuestas De hecho La persona que llega al final Sí En el juego Atrás estoy yo ¿Saludaste o algo? No, no saludé ¿Cómo es Barazzi Los cortes? Es copado Es copado No sale mucho antes Sale directamente Cuando se empieza a grabar Muy bien Con todas las estrellas Sí, muy bien Sí ¿Te hicieron comida? No ¿Estaba todo arreglado? No, tampoco Bueno Tampoco no, la verdad que no Viste ¿Algún famoso además de Barazzi? Sí, bueno Fue una especial Porque había Pero todos los influencers La hija de Momi Yardina Sí, famosísima Juli Castro Que estaba bailando Famosísima Y no Un par más Que son así Influencers Ah, no Pero ningún famoso tradicional Fermimbo No sé si lo conoces Dejada Mira ¿Para qué no se pones así? Que no diga los nombres Famosos Tipo Soldán Claro Soldán Yo quiero un Soldán Quiero un Jacobo Vinograd ¿Dónde están los famosos? ¿Dónde están los famosos? ¿Dónde están los famosos? ¿Dónde están los famosos? ¿Para qué no se pones así? ¿Dónde están los famosos? Gracias.